Son varias las cosas que definen los principales atributos de la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales, pero algunas de las más relevantes tienen que ver con su configuración diversa, abierta, al intercambio de ideas y personas con miradas distintas, con el objeto de estimular la creatividad en un ambiente plural e inclusivo. La posibilidad también de desarrollar proyectos desde la óptica del diseño que tienen alcance en la esfera pública y todo esto en un contexto permanentemente en contacto con la realidad profesional a partir de sus profesores también, que están estrechamente vinculados en el medio profesional y que abre sin duda las puertas al mundo laboral. Uno de los principales atributos que presenta nuestro nuevo plan de estudio tiene que ver con la posibilidad que ofrece a quienes ingresan a nuestra escuela de modelar sus propias trayectorias formativas a partir de una alta flexibilidad curricular, permitiéndole distintas vías de especialización a través de las menciones de diseño gráfico, diseño industrial, diseño textil e indumentaria o nuestra nueva mención en interacción digital. Quienes así lo deseen podrán también optar a una titulación con doble mención. En complemento a lo anterior y para quienes no quieran restringir su campo de acción a una única vía de desarrollo instrumental, hemos abierto también una nueva vía de titulación desde el diseño integral. Es a partir de lo anterior que quienes egresen de nuestra escuela tendrán las herramientas suficientes para sostener procesos de diseño que permitan la elaboración de productos, servicios, sistemas y experiencias desde una óptica innovadora y contemporánea y con un dominio de las herramientas necesarias para la modificación de los entornos materiales, visuales y digitales. Esta posibilidad les dará la capacidad de insertarse en distintos ámbitos profesionales y de relación con la industria que van desde el trabajo en la inserción laboral convencional pasando por el trabajo con comunidades y organizaciones gubernamentales permitiéndoles insertarse tanto en el sector público como en el privado.